Dando de la letra, dale donde quieras Otra instrumental de KRSA y Game Kepan Para todos ustedes, aquí, de corazón a corazón Con las manos achicharradas de agarrarse a un clavo ardiendo Viviendo maldiciendo, ves que se te escapa el tiempo y es que vendo Consejos pero para mí no tengo Tendremos que mojarnos porque afuera está lloviendo Me siento soltado sin casco ni teplón, disparame Pero no materracha este corazón Llevo un Kalashnikov con munición infinita Y todo el mundo sabe que el copón y lo necesita para escupir Palabras del calibre 50 para escupir A balazos, rimas que representan, voy a seguir Buscando como el mar busca la orilla Y a construir futuro en mis manos como arcilla Ayúdame a entenderte, le dije al espejo Sancho, ya no reconozco a ese del reflejo No sé pa' qué pregunto ni pido consejo Voy sacándome de la chistera algún que otro conejo Mejor me dejo de joder, joder porque me quejo Mejor abrazo a mi cachorro que soy perro viejo Ya nada me falta, no hay nada que ansíe Cuando su luz me mira y me sonríe Caminando entre sombras Te tapas los oídos y un problema te nombra Hablando solo para que el silencio se rompa Barriendo pensamiento malo bajo la alfombra Caminando entre sombras Te tapas los oídos y un problema te nombra Hablando solo para que el silencio se rompa Barriendo pensamiento malo bajo la alfombra Caminé en el cementerio de huesos y penas Alimentándose de mí los buitres y las hienas Demasiado judas en la última cena Acostumbrarse a la traición al principio frena Cargé en la mochila demasiada piedra Abandoné mi corazón enredado en hiedra Me alegra de que así me desintegra No dar prioridad a quien por mí se alegra Me grabé a fuego a mojarme Pero estoy tan calao que solo puedo quemarme Otro palo dentro de la lumbre Y con las manos congeladas escalando hasta la cumbre Soy hombre de acero con mil parches Cosiendo agujeros de bala me quedé sin hilo Aguantando hasta que el dolor marche Bebiendo una piedra de whisky en el sillón tranquilo Caminando entre sombras Te tapas los oídos y un problema te nombra Hablando solo para que el silencio se rompa Barriendo pensamiento malo bajo la alfombra Pasarán los días Pasarán los años Nuevas ilusiones Otras despedidas Pero a ti Olvidarte nunca Si juro el colectivo Olvidarte nunca Otras primaveras Abraré No se puso la alfombra Si no se puso la alfombra Cerro de los asalto El silencio se rompa No se puso la alfombra Pero es algo que se rompa Un silencio se rompa